Hola mis queridos Tlawikolers, el melodrama fuego ardiente ha sorprendido porque ha comenzado a subir de números, ya que desde hace un par de semanas había bajado muchísimo y eran números alarmantes porque nunca las producciones de Televisa habían tenido esa cifra, me refiero a las telenovelas, ya que había registrado 1.8 millones de espectadores, pero ahora la semana pasada se mantuvo de 2 a 2.2 millones por capítulo y esta semana en la que estamos ha tenido 2.4 millones, estas son noticias buenas porque ya se rumoraba que podría ser recortada debido a su baja audiencia, porque ahora las telenovelas se rigen por sus números y si una no tiene bastante rating, lamentablemente le dan cuello, hoy día esperemos que se encumbre para hacer todo un éxito en audiencia. Por otra parte esta telenovela ha estado cautivando a sus seguidores, porque a mi en lo personal si me gusta, siento que es algo diferente y he visto cambios notables en las actuaciones de actrices que yo veía ya encasilladas en su zona de confort y me refiero a Claudia Martin y Claudia Ramírez, porque Martin desde que la vi en sin tu mirada en donde personificaba una mujer invidente, me paso que siempre le veía la misma expresión en la mirada, ya saben esos ojos fijos sin ningún gesto ni nada, y ojo no digo que sea mala actriz porque es buena en lo que hace, pero si me faltaba verla como más expresiva y a quien fuego ardiente, no se si sea el director, pero si la veo con más movimientos faciales y expresión corporal, esto mismo me sucedió con Claudia Ramírez, quien ya hacía mucho que en sus telenovelas siempre tenía las mismas expresiones y si lloraba apenas si le salían lágrimas y como que no me conectaba con sus personajes, caso contrario al personaje de Irene Ferrer, que mis respetos, que actuación, cuando su único hijo muere entre sus brazos en la cama del hospital, me conmovió tanto hasta las lágrimas que dije wow, de verdad que si me han dejado sin palabras estas dos actrices, ya que antes si me gustaba su actuación y de hecho las he visto en muchas historias, pero aquí es otra cosa de verdad, puede o no gustarles la novela, pero si hay que reconocer la gran labor que está haciendo la dirección de escenas, dime que te parece que empiece a subir de audiencia fuego ardiente, y te gusta la historia, cuéntame tu opinión en los comentarios. Y antes de irme, no te olvides de activar la campanita de notificaciones para que te avise cuando suba nuevo video y estés al pendiente de tus series y telenovelas favoritas que se empiezan a grabar durante este año 2021. Yo fui Tlahuicuel el Tlaxcalteca, no te olvides comentar este video, darle me gusta y compartirlo, así como seguirme en todas mis redes sociales para que te mantengas informado y actualizado de todas las noticias que subo diariamente. Hasta la próxima.